Gracias por continuar con nosotros, son las 6 de la mañana con 45 minutos, gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos. Vamos ya al espacio de la entrevista, vamos a cerrar la semana hablando sobre la situación interna que está viviendo el partido Arena. Específicamente vamos a conversar con una de las legisladoras que expresó su apoyo a uno de los proyectos enviados por el presidente electo Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa. ¿A qué nos referimos? A la reorientación de fondos de la construcción del edificio legislativo para proyectos educativos. Pero pongamos más elementos en contexto y luego saludamos a nuestra invitada de esta mañana. Luego que algunos diputados de Arena mostraran su apoyo a la propuesta del presidente electo Nayib Bukele de reorientar 16 de los 32 millones de dólares destinados para el edificio legislativo para invertirlos en la construcción de al menos 50 escuelas y 14 bibliotecas, las autoridades del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista los convocaron a una reunión. Milena Mayorga, Arturo Magaña y Felisa Cristales se reunieron de manera individual con el presidente del partido, Mauricio Interiano. La diputada Mayorga asegura que al interior del partido tricolor no existe igualdad entre diputados. Por su parte, el diputado Arturo Magaña dijo que no terminó su reunión con Mauricio Interiano, pues los ánimos se caldearon, sin embargo sostiene que su relación con el partido está amparada con los afiliados y las bases de Arena. Sobre el tema, la diputada de la Libertad, Felisa Cristales, aseguró que lo único que le solicitaron fue que al tener una postura distinta al partido, se la hiciera saber a las autoridades. Yo creo que no la comparten, que siguen pensando que no era necesario que yo apoyara esa pieza, pero sí respetan los argumentos que yo le pido. A la reunión estaban convocados cuatro legisladores de la fracción arenera, sin embargo el diputado Arturo Escalante no asistió. Únicamente se hizo de conocimiento público que envió una carta con sus argumentos a la comisión política de su partido. Pero el tema no terminó ahí, y es que tras la iniciativa de reorientar fondos para el área educativa, el partido Arena presentó dos propuestas destinadas a mejorar la infraestructura de las escuelas que no estén en condiciones apropiadas para los alumnos. Piden que el Ejecutivo los apoye destinando al menos 50 millones de dólares del Presupuesto General de la Nación 2019. Pero para ampliar más sobre esta situación, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana de viernes les damos los buenos días a Felisa Cristales, diputada por el Partido Arena, diputada por el Departamento de la Libertad. Señorita Cristales, bienvenida a Hechos AM. Muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias por sintonizarnos a todos los que nos venden de su casita. Esperamos que se queden con nosotros toda la entrevista. Felisa, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Partido Arena desde su punto de vista a partir de esta decisión expresada por cuatro legisladores de respaldar el proyecto enviado a la Asamblea Legislativa por parte del presidente electo Nayib Bukele? Bueno, creo que las posturas han sido muy diferentes entre nosotros. El día que nos reunimos, pues yo expresé sinceramente cuáles han sido las razones. Y bueno, me comprendieron e incluso fue bastante amena la reunión. Al final, ya cuando, bueno, estas son mis razones, creo que el préstamo no estuvo aprobado en óptimas condiciones, no fue aprobado bajo presidencia de ningún diputado de arena. Y no veo por qué tengamos que pegarnos o que tomar una posición en favor de la construcción del edificio. Ya comencé yo a dar mis razones y bueno, me entendieron realmente. Desde que comenzó, digamos, este tema de la discusión sobre el proyecto para construir un nuevo edificio en la Asamblea Legislativa, se dijo que había divisiones en el Partido Arena. De hecho, pues una de las legisladoras fue de las primeras en decir su posición y fue Milena Mayorga quien dijo que la cúpula del partido la había pisoteado, que ella pues ya no iba a obedecer y que ya no le tenía miedo, digamos, a la dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional. Pero, ¿cuál es su caso, Felisa? En mi caso sí creo que los resultados de las pasadas elecciones son algo que tenemos que analizar a profundidad, más allá de los temas internos, más allá de las divisiones, más allá de que sí, cómo fueron las internas pasadas. Yo creo que fueron una serie de coincidencias las que nos llevaron a tener un resultado bastante negativo. Y la aceptación también que tenía el candidato, el actual presidente electo. Entonces, llega un momento donde tenés que analizar qué es lo que no hiciste bien, porque teníamos un candidato muy bueno, un candidato con amplias calificaciones para ejercer el cargo, pero no fue electo por alguna razón. Entonces, cuando tú tomas la lectura y comienzas a ver, a tratar de interpretar ese mensaje, te das cuenta que hay cosas que cambiar. Sobre todo cuando analizas todo el entorno, cuando te das cuenta que, bueno, el FMLN quizás fue el más castigado y el que la población le mostró, le dio la espalda, te das cuenta que fue al que nunca se renovó, al que nunca cambió sus caras, al que siempre fueron más de lo mismo. Entonces, eso es lo que en este momento tenemos que evitar. Eso es lo que yo he estado tratando de hacerle saber a la dirigencia, que yo creo que en buena manera se ha escuchado el mensaje con enojos, tal vez no ha sido de una manera tan sutil, pero es que una forma de ocasionar que se dé el cambio no puede ser sutil. Tiene que ser con un mensaje directo, con un mensaje que cale, y yo creo que la dirigencia lo ha logrado, y que a lo largo del tiempo van a comprender que nada más estamos queriendo generar cambios, queriendo que ARENA se convierta nuevamente en una opción para los salvadoreños. Pero esto, digamos, de lo que ocurrió con el respaldo al proyecto enviado por el presidente electo, ¿fue algo que ustedes, digamos, conversaron entre ustedes, como cuatro diputados en el caso de Simeo Magaña, Gustavo Escalante, Milena Mayorga y usted? En mi caso, no, bueno, se dieron cuenta por mi Twitter. Cuando yo iba a apoyar, yo decidí, o primero lo puse en mi Twitter, si a mí sí me parece reorientar esos 16 millones a obras sociales, y a luego cuando ellos se fueron sumando, pero fue anterior, pues no es que yo haya hablado, que les haya preguntado qué pensaban o por qué, no. No, a mí sí me parecía que 32 millones es mucho y que la gente ya tenía demasiado descontento con la clase política en general como para venir a hacer un proyecto que no va de acuerdo a nuestra realidad. Pero más allá de la discusión, del proyecto, del edificio, ha habido interpretaciones respecto, digamos, a la actitud asumida por ustedes. Uno de los dirigentes del actual Consejo Ejecutivo decía que esto lo que indica es que se busca desgranar a ARENA y que él identificaba, por ejemplo, síntomas que se dieron cuando, por ejemplo, un grupo de legisladores se separó y formó GANA. No sé los síntomas que se dieron, porque yo todavía no estaba en política en ese momento, pero lo que sí te puedo decir es que ciertamente hay una percepción de que cualquier desacuerdo o de cualquier manera tú expreses que no estás en la misma opinión del partido, se percibe como que si alguien se va a ir del partido o como que si va a suceder lo mismo que sucedió. De verdad que te digo que no sé, en aquel momento internamente pudieron haber pasado muchas cosas que hacia afuera no se sabía, en ese momento estaba afuera. Pero yo no sé si es que tenemos como ese trauma, ¿verdad?, de lo que pasó hace años, o si es ya un discurso de si no opinas igual que yo, significa que te vas a ir. Pero eso no tiene nada que ver. Yo sencillamente expreso mi opinión y nunca me voy a ir del partido. ARENA es mi partido. Hay una cosa que posiblemente no toda la gente sepa y es que para mí, yo he crecido en ARENA, mi familia siempre ha sido arenera, si bien no siempre he sido política, no siempre he estado en una función pública, pero no soy nueva. Toda la gente me percibe como alguien del partido. Entonces, no hay para mí una manera en la que yo pueda irme para otro partido. Pero sí sé que al no estar de acuerdo en todo, sobre todo con algunos teledirigentes, se comienza a levantar el discurso de se va a ir, se va a ir. Yo no sé si es tanto el miedo o si es más una estrategia de mantenerlo a uno siempre como calladito y diciendo que sí a todo, aunque las cosas no estén bien. Ha habido diferentes pronunciamientos sobre este tema. El alcalde Ernesto Mason publicaba un comunicado a través de sus redes sociales donde hablaba de la situación de ARENA y él decía que mientras haya ARENA los puros, el partido se va a mantener a flote. Y también decía que las especies que están abandonando el barco van a terminar ahogadas. ¿Cómo interpretan ustedes esta situación y estos calificativos que se utilizan en determinado momento para hablar de la situación que ustedes han planteado? Mire, cada quien puede decir su opinión. Sin embargo, como le digo, el tiempo da la razón. Generar cambios no es fácil y mucha gente ya está acostumbrado y está cómodo con un partido que ahora ya no representa a la mayoría de los salvadoreños, que se tienen que hacer cambios para que vuelva a representar a los salvadoreños. Pero si yo estoy cómodo o cómoda y quiero seguir en el cargo o tomar una dirigencia y el sistema no funciona así, pues esta persona va a salvaguardar el partido de que no se den esos cambios. Sin embargo, por el bien del Salvador, ARENA tiene que ser un partido que, como ya te dije, se actualice y siga siendo una opción permanente en el tiempo, una opción política por la que la gente quiera votar, porque hay un sistema democrático que se basa en la representación. Entonces, para El Salvador, lo mejor es que ARENA esté actualizado, lo mejor es que ARENA represente a un grupo de salvadoreños que hoy por hoy, si nosotros pasamos los resultados de las pasadas elecciones del 3 de febrero a la siguiente elección de diputados y alcaldes, EGAN hubiera tenido 46 diputados, en números fríos, sin hablar de residuos, pero en números fríos, habría sido más grande que la mayoría simple. Entonces, para eso nos tenemos que preparar, para volver a hacer esa opción que sí representa a los salvadores. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de esta conversación que sostenemos esta mañana con la diputada por el partido ARENA, Feliz Aguadalupe Cristales. Regresamos a seguir. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con la diputada por el partido ARENA, Feliz Aguadalupe Cristales. Hablamos sobre las situaciones que están ocurriendo en este instituto político luego de que cuatro legisladores anunciaron su apoyo a un proyecto presentado por el presidente electo Nayib Bukele para reorientar fondos de la construcción del edificio legislativo a proyectos educativos. Feliza, a ustedes les llamó la Comisión Política de ARENA. Me gustaría conocer, digamos, cuál fue el ambiente en esa reunión, porque hasta cierto punto, por declaraciones que escuchábamos de otros de los diputados que junto a ustedes habían expresado su apoyo, digamos, a este proyecto del presidente electo, hablaban de molestias, hablaban de que se había alzado la voz, hablaba uno de los legisladores, decía que yo soy muy sensible y cuando me levantaron la voz, pues yo lo que hice fue salir de la reunión. Y otros decían, bueno, se nos quiere, digamos, imponer una visión del partido. En el caso de Gustavo Escalante, él no llegó porque dijo que desconocía al actual Consejo Ejecutivo Nacional. Digamos, ¿cuáles fueron las preguntas y cuál fue el ambiente en esa reunión donde ustedes, pues, le plantaban cara al partido ante la decisión que habían tomado? Bueno, las posiciones y las reuniones fueron distintas y van a ver a los demás diputados que estuvieron en esa reunión y posiblemente van a contarles una historia muy diferente a la que yo les voy a contar, porque cada quien se reunió separadamente con la dirigencia. En mi caso, bueno, la única pregunta fue, ¿por qué apoyaste la pieza? Fue únicamente esa. Y yo les contesté con la verdad. Bueno, apoyé la pieza porque me parece que hay detalles en ese crédito que no son ni siquiera transparentes, que en su momento ni siquiera los miembros de Junta Directiva de nuestro partido lo apoyaron. Y no veo por qué vamos a tomar una postura en defensa de la construcción de algo que la ciudadanía no quiere. La oposición fue, bueno, muy comprensiva. Todavía terminamos hablando de temas de renovación, de cómo ver el ámbito político actual, de cómo ya no estar enfrentado, de buscar una solución que no sea de enfrentarse ni de estar con insultos con el otro partido que hoy es mayoritario, ni estar en crítica, sino que tratar de ser una oposición constructiva. Y si usted lo ve, en el discurso de ayer, en las acciones tomadas por el presidente de Coena, sí se está tomando en cuenta el tratar de ser una oposición constructiva, una oposición que apoya lo bueno, que a la hora que haya algo negativo que señalar, se va a señalar. Felisa, ¿en algún momento usted ha tenido contacto con la gente de Nuevas Ideas, con la gente de Gana? En ningún momento. En ninguno. Nunca he recibido una llamada, nunca he... que me hayan visitado, en ninguno. Yo he expresado mis opiniones muy personales. Más allá de, digamos, del apoyo de ustedes a la pieza enviada por el presidente electo, se hablaba también de, digamos, de que había dinero ya de por medio y que algunos de ustedes podrían haber sido hasta compradas sus voluntades por parte, digamos, de terceros. ¿Qué responden ustedes a esas críticas como que, digamos, surgieron a partir del momento que ustedes dijeron vamos a respaldar la propuesta que envía el presidente electo sobre reorientar fondos para proyectos educativos? Yo te agradezco mucho la pregunta porque creo que hay mitos que tenemos que ir dejando si queremos construir un país basado en armonía. Es cierto que sucedió y ya lo vemos que el fiscal lo señalaba, que sí hubo... Hubieron diputados, obviamente no voy a mencionar nombres, que sí les cambió la vida durante una transición de un partido al otro. Que sí ustedes vieron un aumento en su patrimonio, que sí se vio que que definitivamente de repente tenía un estilo de vida que antes no podía darse. Pero tenemos que abandonar eso, tenemos que entender que en aquel momento había tanta polarización, había tanto yo me opongo por oponerme a lo que dice el otro, que eso le daba un valor económico al no oponerse. Lo que tenemos que lograr es un sistema político donde sí hay pesos y contrapesos como los tiene que haber en un sistema democrático, pero que se ejerce una oposición constructiva, algo que tú puedes apoyar lo bueno y que no por eso te van a difamar porque, ojo, acusar de algo así es difamación. Y yo en este momento no he ni siquiera visto las declaraciones y no hay alguien que lo haya señalado puntualmente. Pero en el momento que lo hicieran yo lo que diría sería investiguen, pero en el entendido de que como sé que soy inocente, que no tengo nada que temer, que sencillamente estoy diciendo mi opinión, al ser inocente es una difamación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ya la cultura va hacia ahí, ya la tendencia va hacia ahí, hacia que si tú no estás completamente con lo que yo digo, entonces tú te quieres ir del partido. No te puedo decir, en el caso de todos, te estoy hablando por mí. Yo sí tengo mis argumentos, yo sí sé qué es lo que quiero apoyar y qué no por mi criterio. Por ejemplo, en este caso, yo creo que ninguno, tú le preguntabas a cualquier salvadoreño, a ninguno le parecía esa construcción. No tiene nada que ver con dadivas y no tiene nada que ver ni siquiera con ideología ni con partido. Por el contrario, lo que nuestros principios dicen es que tenemos que velar por la educación. Entonces, venir y hacer declaraciones irresponsables, pues ya se sabe que comienza a ser una difamación. Pero, ¿qué piensan ustedes cuando a veces estas acusaciones surgen dentro del mismo partido? Es que siempre es así, porque es una manera de basados en algo que fue real, que sucedió antes, manipular y chantajear y no es toda la gente. Mauricio Interiano ha sido muy respetuoso. Mauricio Interiano, por el contrario, se ha sumado a, en lugar de hacer una oposición nociva, recomponer una propuesta y volver a sacar temas de educación, ya que el tema de educación se puso en la mesa con la pieza del presidente electo. Y él está hablando de educación, está hablando de reorientar recursos de la misma manera que lo hizo el presidente electo. Pero, diciendo, siempre hemos querido esto porque es cierto, hay propuestas, por ejemplo, del aumento del 6% hasta llegar al 6% del presupuesto para la educación. Es una propuesta que tenemos años de venirla diciendo y que el FMLN toda la vida la dejaron caer en saco roto. Tú ya dejas, Mauricio, tomando otra postura, tomando una postura más flexible, muy alejado completamente de las acusaciones que hacen ciertos miembros del COE. Pero, ¿se cuestiona de por qué, digamos, el repentino interés de diputados de Arena en temas educativos cuando han tenido la oportunidad de hacer estos planteamientos anteriormente y no lo hicieron? Esa no es una propuesta repentina, esa incluso era una propuesta de campaña. Lo que sucede es que durante el tiempo de campaña presidencial nos pidieron que no presentáramos ninguna iniciativa, que no pusiéramos ningún interés, que nos mantuviéramos al margen haciendo solo el trabajo legislativo porque todas las iniciativas y todas las cámaras y todas las propuestas debían de ser manejadas por el candidato. Ahora bien, Felisa, digamos, ¿cómo ve usted la situación de Arena a futuro? Porque se van a adelantar las internas buscando, digamos, responder a las exigencias que surgieron luego de las elecciones del 3 de febrero. ¿Cómo ve usted la situación interna de Arena? ¿Se puede polarizar aún más debido al proceso interno que se va a vivir? Yo creo que el proceso interno es sano. Siempre y cuando seamos respetuosos de la democracia, siempre y cuando querramos un proceso transparente, un proceso veraz, un proceso donde los areneros que van a votar se sientan, y no solamente los que van a votar, sino que los que van a participar en las elecciones se sientan con la confianza de que las elecciones internas van a ser completamente transparentes. De eso depende mucho, de eso depende que tanto se dé una renovación real, porque al momento que tú tengas un sistema que genere confianza, que haya hecho una afiliación que genere confianza, un proceso transparente, moderno, la gente de fuera, gente que puede estar interesada en ayudarnos en el proyecto de país que tenemos, pues se va a ir acercando, pero si no tenemos un proceso transparente, entonces sí vamos a tener que seguir siendo más de lo mismo. Depende mucho de los cambios que hagamos ahorita y de la confianza que generemos ahorita cómo va a llegar ARENA a las siguientes elecciones. ¿Qué dice usted sobre lo siguiente? De que ARENA es un partido digamos poco tolerante a la crítica, a la crítica interna y que esto se puede ver reflejado en casos como Johnny Grasol que en determinado momento digamos disintió desde el partido y al final se salió y ahora está formando su propio instituto político. El caso de Juan Valiente quien no participó en las internas para elegir a diputados porque dijo que al final se le querían poner condiciones que él no aceptaba y esto a la larga pues algunos analistas sobre el tema político dicen esto refleja que ARENA no acepta digamos que alguien quiera ir en contra de lo que dice en determinado momento la dirigencia. es correcto cuando tú es lo que tú estás viendo algunos miembros no solamente por ejemplo del COENA Mauricio incluso miembros de la comisión política si pusieron atención al mensaje del 3 de febrero y si permiten un poco la crítica incluso preguntan qué fue lo que pasó cuál es tu opinión pero no todos hay otros como un poco más intransigentes que vuelven al chantaje y el chantaje siempre es ese si tú estás haciendo crítica si tú estás hablando es porque tú te quieres ir y porque algo oscuro tienes que tener detrás nadie puede estar pensando en sencillamente hacer genuinamente cambios porque es la mejor opción para el país hacer cambios y convertirnos en una oposición real de lo contrario no vamos a tener el suficiente número de diputados en la siguiente elección para hacer una oposición si quiere o sea es vital para ARENA es muy importante para el país que ARENA cambie y se vuelva a ser una opción atractiva para el votante una opción que represente al votante respecto al tema del edificio legislativo se ha cuestionado mucho el hecho de que digamos incluya algunas situaciones que se consideran un lujo extremo como por ejemplo el tema de los pisos de madera el que incluya un dormitorio para la presidencia legislativa el que incluya por ejemplo un closet el que incluya una terraza el que incluya este piso de cerámica española este proyecto viene desde la administración de Sintrido Reyes cuando era presidente de la asamblea legislativa ¿por qué ARENA no había digamos cuestionado antes el hecho de lo que incluía este proyecto del edificio legislativo y surge hasta ahora digamos esta crítica hasta que el presidente electo manda digamos y pone en la mesa el tema de la reorientación de fondos es que los diputados que no somos parte de junta directiva no tenemos parte en esta en esta decisión y la fracción no les había contado nada de esto ¿cómo no? pero en su momento que fue la legislatura pasada los miembros de junta directiva no todos votaron por ejemplo Ana Vilma Escobar no votó por el préstamo porque no había sido del todo transparente la manera es más tú sabes que ni siquiera es seguro yo nunca he visto un diseño Ana Vilma que estuvo durante la aprobación nunca había un diseño solamente eran rumores de todos los requerimientos ostentosos que se habían hecho a la firma de arquitectos y no se sabía no se tenía un presupuesto versus el diseño no había una cosa transparente que facilitar el voto entonces hubiera un miembro de entonces de junta directiva que no lo firmaron claro que ahora tú venís y revisás tenés un cheque de 30 millones de dólares pero no sabes en qué se iban a ocupar no existe un estudio si lo existe se dice que hay varios que había uno de 30 que había uno de 600 que había uno de 15 mil en fin y diseños de diferente valor de 12 millones de 32 millones de 4 millones el más antiguo hay muchas cosas como que no están claras que es lo primero que despierta como una duda a mí por lo menos y ¿por qué ahora? bueno pues es eso es que el tema nunca ha pasado por todos los diputados durante esta legislatura sino que ya viene desde la legislatura pasada tenemos dos años de querer ejecutarlo de las legislaturas anteriores y no se puede por la opinión pública muy bien vamos a cerrar con eso Felisa ¿qué le dice usted a las personas que votaron por usted en el 2018 las personas que residen específicamente en el departamento de la libertad? bueno que confíen gracias por todos los mensajes de apoyo que confíen que sigan apoyando que todos sabemos que el país necesita una oposición actual una oposición que represente a los salvadoreños que aquí voy a estar que aquí voy a seguir y que a lo largo de los tres años que van a ser la legislatura usted va a tener una manera de evaluar a alguien que verdaderamente quiere hacer cambios y que estoy haciendo lo que prometí o le dije durante campaña yo voy a hacer cambios y eso posiblemente va a ser incómodo pues posiblemente es cierto estoy siendo incómoda pero es que a veces los cambios necesitan un empujón gracias Felisa Cristales por estar con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM ok muchísimas gracias vamos a una pausa comercial cuando regresemos más noticias en este día viernes gracias 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 gracias